Este Mara quiere escapar. Esto no es un pinche juego. Es como si tuvieras otra familia. ¿Qué no entiendes, cabrón? Pero a la Mara no se le traiciona. Conoces las reglas. No me dejas opciones, compadre. A esta pandilla se entra una sola vez. Ahora tenemos en casa a un traidor y a un asesino. Y para salir, ni el amor es suficiente. Soy cero positivo. Esa vieja no te puedes enamorar. Ubícate. Tengo sida. Victorio. ¿Por qué será que nacimos sin suerte? Roberto Sosa. Muy extraña. Manuel Ojeda. La perra me robó dinero y mercancía. Carmen Salinas. Irán Castillo. ¿Son ustedes pareja? Sí. Amigos. Estás embarazada, Gabriela. Y Luis Fernando Peña en... Por Dios. Por mi madre y por mi Mara. Victorio. En Domingo Estelar. Domingo 27 de septiembre. A las 8.35 pm. Por Cine Latino. Por Cine Latino.